Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Soy Eir Hian alias Redwild y esta es la primera partida que voy a grabar después de varios meses de estar fuera. Ya sabéis que la última que grabé fue de Call of War, Free for All. Bueno, voy a seguir sacando partidas, tal vez no tan elaboradas como las he estado haciendo últimamente con edición y tal, más que nada por el tiempo. Es que o la grabo y la subo o no hay forma de publicar al día y ya sabéis que lo que me gusta es publicar todo según va pasando. Son las 10 y 45, 11 menos cuarto de la mañana aquí en España y me acabo de apuntar a la última partida que va a salir del evento de Conquista del Capitolio. Soy Congo Belga del Eje y todavía no he movido. De momento creo que somos dos jugadores en la partida, Reino Unido y yo. Acaba de salir hace escasamente 10 minutillos la partida. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Hace muchísimo que no juego de jugar en serio, de tomarme en serio una partida hace mucho, mucho. Sí que es cierto que he estado practicando esta semana con varias partidas para ponerme al día. Y os voy a decir una cosa, lo he pasado fatal, pero fatal porque no me llegan los recursos para nada. No sé qué ha pasado en estos meses que no he estado jugando, pero es complicadísimo. Sobre todo con el eje que me gusta tanto. Así que bueno, para seguir sufriendo he vuelto a elegir el eje y digo vamos a ver qué hacemos con esta partida. En este modo de juego que me estoy apuntando, lo de Conquista del Capitolio, todos aquellos que no sepáis es simplemente que tienes que conquistar. No puntos de territorios, sino estas estructuras que son las capitales. Necesitas 30. 30 capitales y mantenerlas durante 3 días. Bueno, yo he elegido, bueno ya sabéis, con gobelga. Y vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Como siempre, yo sobre todo desde que empezó la 1.5 ya no defiendo, ya sabéis, en las fronteras. Además, también sé que muchos, cuando os encontráis con una de anónimos, con alguien que no tiene nadie en la frontera, dices, ¿será Irgen? A veces sí, ¿vale? ¿Por qué no lo hago? Bueno, pues porque realmente qué más me da verlos venir o no. Si quiero ver lo que hay en la frontera, saco un avión, le doy una vuelta y ya está. O sea, tener aquí las tropas así sueltas, dejas que te las maten una a una. No hay grupos, viene por ejemplo 5 coches y todo esto estaría muerto. Mientras que si lo agrupas, pues te duran un poquito más en defensa. Es por ello por lo que defiendo las ciudades. Claro, ahora me diréis ya, pero te conquistan antes. Entonces, al menos todo el territorio te quitan puntos. Bueno, eso sí, te quitan puntos, pero como sobre todo desde la 1.5, lo importante son las ciudades. Qué mal está esta, ¿no? Buf, esta ciudad no me gusta nada. Y encima me han dejado solo un antiaéreo. Vale, esto tiene dos. Esta la vamos a llevar también aquí, que la pobre no tiene casi defensas. Este es el Capitolio, que se supone que tengo que defender. A ver, la duda que tengo es si me matan el Capitolio, ¿pierdo o tiene que conquistarme entero? Es una duda que tengo. Yo creo que no, yo creo que tiene que conquistarme entero. Pero bueno, vamos viendo. Bueno, vamos a seguir moviendo todas las ciudades. A ver cómo queda, no sé, estoy un poco por cercanía, ¿de acuerdo? Luego ya haré recuento de tropas, etcétera, etcétera. A ver dónde faltan más. Esta no sé si se está moviendo. Bueno, de momento lo dejo así. Vale, aquí tengo una. Vamos a llevarlas a estas de aquí, que creo que son las que más probabilidades tienen. Y eso que esta tiene el Capitolio. Venga, esta al Capitolio va. Y luego ya vemos. Luego ya organizo, es que se vayan moviendo. Vale, ahora viene cuando la matan. Bueno, no tengo recursos para todo. Es lo que os decía. Soy pobre, ya desde el comienzo no me llega para nada. Lo óptimo, he estado pensando, sería crear tropas que se complementen. Me refiero. No todo que ocupe materiales poco comunes, etcétera, etcétera. Pero en las otras partidas no me ha dado muy buen resultado. Más que nada porque tener mucho de todo es tener poco de algo. Y bueno, como no estoy segura de qué hacer, lo que creo que voy a hacer va a ser, vamos a ver. Crear en el centro, por ejemplo aquí, aviones. Voy a ir a aviones. Con el eje, la verdad es que son buenos de ataque, defensa y contraataque. Ahora mismo con los estratégicos, pues me da un poquito de miedo. Porque es verdad que los aviones contra los estratégicos están un poco perdidos, sobre todo si tienes las ciudades desprotegidas. Entonces, bueno, ya que he ido a aviones, vamos a hacer un primer avión y no van a ser cazas. Vamos a empezar por este que nos dejan. Ya que este no lo puedo crear hasta el día 2. Venga, vamos a crear este. Y de momento voy a esperar. ¿Por qué voy a esperar? Bueno, como os digo, no me llega para todo y necesito una tropa que sea de choque o de defensa o de arrastre o lo que sea. Me gustan mucho los coches, me siguen gustando. Es una cosa tremenda y los voy a poner aquí. Vale, vamos a hacer una fábrica de tanques. Y de momento, de momento, vamos a dejar esto así. Yo os digo, voy a cuenta gotas, no por nada, sino porque me faltan luego recursos y quiero saber hasta que sepa cómo controlarlo. Quiero ver cuánto, cuánto me va a costar. De acuerdo. Es velocidad por 2 esta partida, ¿vale? No sé si lo he dicho ya. Entonces va a ir todo un poquito más rápido. Vale, en principio ya tenemos aviones para lo que son los blindados y tal. Que es este de aquí, ofensivos. Y tenemos coches para todo lo que sea infantería. De momento, esas dos son las tropas contra las que puedo hacer algo. ¿Qué ocurre? Que ahora están los estratégicos como decíamos. ¿Qué pasa si me atacan con estratégicos? Pues que lo voy a tener bastante chungo. La verdad. Tengo dos opciones. O hacer antiaéreos o hacer aviones. Aviones, de momento, no voy a tener muchos materiales poco comunes. Es verdad que con los antiaéreos solo voy a poder defender en las ciudades. No voy a poder defender, por ejemplo, a los aviones si vienen unos cazas. Eso puede ser un problema y no sé muy bien qué elegir. Bueno, de todas formas, también hay que decir que los cazas te sirven de antiaéreos. No contra tropas terrestres, que eso sí que es peligroso. Pero una mala, si los dejo dentro posados en la fortaleza, podrían servir como antiaéreos. En defensa son 4,6. Claro, los antiaéreos, pues por supuesto, supongo que hacen mucho más daño. A ver, un momentito que lo miramos. Vamos a ver. Efectivamente, hacen casi el doble. Es que los cazas son sobre todo para ataque. Vale, vamos a ver. El coste de producción, que es lo que nos limita un poquito. De momento la mano de obra, vamos a ir bien los dos, tres primeros días. En cuanto llegue el tercer día, nos va a faltar mano de obra y ya nos dará igual los recursos, porque la mano de obra en el eje es lo primero que se acaba. Entonces, como no termina de usar materiales poco comunes, creo que vamos a ir a por esto. ¿De acuerdo? En vez de por cazas. Tengo ahí la duda. Los cazas habrá que hacerlo, sí o sí. O sea, es un básico si tienes aviones, tengo que hacerlos. La cuestión es si hacerlos el primer día o no. Bueno, ya os digo, esto es más una prueba de regreso que una partida seria. Vamos a intentar sobrevivir. Vamos a ver cómo optimizar todos estos recursos. Y vale, vamos a ver, si aquí he hecho lo que es los aviones, aquí he hecho los coches, más que nada porque este es como mi nexo principal. Tengo que defenderlo, por eso he hecho los coches aquí. Lo ideal sería hacer los antiaéreos aquí. Aquí. O llevarme los antiaéreos que haya por ahí hechos y los pongo en la base de los aviones. Pues no sé qué hacer, chicos. Tengo ahí un problema. Por una parte, no sé si me va a llegar para hacer tantos aviones. Y como los voy a utilizar de tropa principal, los cazas igual no me corren tanta prisa como el resto. Puff, qué complicado. Vale. ¿Sabéis qué? Creo que ni uno ni otro. Voy a esperar a tener los ofensivos para ver qué hacer. Lo que sí que voy a hacer es otra fábrica más de aviones, aunque es gastar materiales poco comunes, pero si voy a ir a aviones los voy a tener que reponer. Y aunque ahora son muy rápidos y es verdad que igual no compensa el gastar los recursos, voy a necesitar los aeropuertos igual. Porque claro, si este por ejemplo llega hasta aquí, vale, lo que no llega hasta aquí abajo, no llega por poco ahí abajo. Vale, iba a decir poner aquí uno para que llegue. Pero veis, por ejemplo, los cazas no llegan. Voy a tener que hacer aeropuertos en varias zonas para que puedan defender más que nada. Vale, pues nada, lo que acabo de decir, no. Vamos a esperar. Quería hacerlo aquí, pero si los aviones no llegan es una bobada porque entonces tengo que hacer otro más por aquí y no me compensa. Claro, aquí puedo hacer otro, hacemos dos juntos, pero aún así tendrá que llegar hasta abajo tarde o temprano. ¿Ves? Aquí llega los dos. Vale, porque a ver si lo llevo hasta aquí, vale, cubre toda esa frontera desde aquí. Vale, a ver desde aquí si podría defender, luego no es necesario hacer más que si voy a atacar desde ahí. Y aquí sí o sí voy a necesitar otro, o sea que vamos a hacerlo ya y nos curamos de por si acaso, vale. Mira, aquí llego aquella, pero no llego a la de abajo. Esto sí que hay que mirarlo mucho. Si lo hago aquí, llego a la de abajo, pero no llego a aquella de allá, pues no sé qué es peor. Vale, si lo hago aquí podría defender la parte de abajo con mucha dificultad, pero podría. Vaya dilema. Mira, yo creo, es que aquí tampoco llegamos. ¿Por qué? ¿Y hacerla aquí? Mira, aquí llego a ambas. Es aquí donde hay que hacerla. Vale, vamos a hacerla aquí. Vale. Así ya, al menos, con los aviones, etcétera, etcétera, ya sabemos que podemos llegar a todo. ¿Veis? Esto es un poco complicado la economía, pero bueno. Bueno, desde aquí, haga donde haga la base de aviones, las ciudades están cubiertas. ¿Cuál es el problema? Que aquella de allá, del fondo, no. Como esta está cubierta, al principio iba a hacer aquí lo de los aviones, pero, 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 para pasar allá, sí o sí, voy a tener que hacer aquí aviones. Vale, de momento, de momento la vamos a utilizar para los coches, pero pondremos aquí otro aeropuerto. En el caso de ir bien con los coches, etcétera, etcétera, que suelo sacar unos pocos, pero bueno. Luego haremos otra fábrica de tanques, que eso lo vamos a usar también a largo plazo. Pero de momento haremos aquí la de aviones. Y yo creo que con esos aeropuertos ya lo tendríamos todo más o menos cubierto. Me refiero a nuestro territorio, luego ya vamos viendo. Bueno, parece que no haya gastado, pero ya os digo yo que luego cuando empiezo a hacer las tropas voy a gastar bastante. Entonces, de momento, vamos a hacer aquí cuando termine el otro aeropuerto, voy a ir a los aviones, estos que he dicho, los bombarderos, que tardan un montón de horas. Ahora cuando termine el coche, sigo dudando si hacer la artillería o si hacer, o sea, la artillería, perdón, la unidad antiaérea, que no sé qué estoy pensando yo. La unidad antiaérea o los interceptores. Creo que voy a ir a por los interceptores, aunque defiendan menos al principio. Más que nada porque, por lo que digo, por practicidad. Aunque es verdad que los materiales poco comunes se me van a acabar enseguida. Vale, ¿por qué se me van a acabar enseguida? Porque ahora voy a hacer fábricas también. Entonces, vamos al mercado, vámonos a los materiales poco comunes y vamos a comprar, ya me voy a adelantar, y vamos a comprar estos por 15. Vale, así. Vale, tenemos un poquito más. Voy a esperar a comprar estos, están un poquito caros. Después de la primera semana, esto baja en picado, ya no hace falta gastarse este dineral, el mercado en general suele bajar. Pero lo voy a comprar ahora, al menos las dos primeras, porque lo voy a necesitar. Entonces, de momento vamos a hacer eso. Vale, segundo punto. Materiales poco comunes, nos van a faltar. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer una fábrica. Vale. Esto también gana, o sea, gasta materiales poco comunes. A la larga lo voy a recuperar, pero bueno, es lo que tiene. Vale, y de momento, creo que lo voy a dejar así hasta ver cuánto necesito para los aviones que voy a crear. Más que nada porque quiero mínimo 5, 5 ofensivos y en cuanto salgan los otros, estos avioncitos, cuando salgan a día 2, los tácticos, mañana, bueno, mañana no, en 12 horas. O sea, esta noche, sobre las 10 de la noche saldrán estos. Entonces, como también quiero estos, tengo que guardar mano de obra y tengo que guardar materiales poco comunes. Si os dais cuenta, entre lo que cuesta investigarlos y luego lo que cuesta crearlos. ¿Veis? O sea, cuestan un montón, un montón de productos y un montón de mano de obra. Por eso os digo que, aunque ahora parezca que me estoy quedando corta, mañana cuando grabe, no sé, no creo que me quede mucho. De acuerdo, de momento lo voy a dejar así. Sí, ya sé, ya sé, chicos, me vais a decir, te van a matar. Eso no, no, ¿qué estás haciendo? No va a funcionar. Bueno, no lo sé. Vamos a probarlo en esta primera partida. Si no, será una partida muy breve, muy corta. Y os diré, mira, chicos, no ha funcionado. Vamos a probar otra técnica. Vamos a hacer otro comienzo. Otro comienzo, pero ya os digo, en las otras partidas que estuve la semana pasada jugando, me quedé sin recursos y que no podía volver a tener. O sea, era un poco raro. No tenía de nada, tenía como tres o cuatro tropas, pero claro, tenía tres de uno, tres de otro. Si me venían con aviones, no les podía hacer frente con aviones. Que me venían por tierra, tenían mucho más que yo. Digo, no puede ser. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, poquito a poquito, ¿vale? Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Voy a ver qué jugadores van a entrar. Mirad, ya veo por aquí gente, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánta gente se ha unido hasta el momento. Ya os digo, acaba de salir hace un momento. A ver, un segundito. Mira. Bueno, ya están todos estos jugadores por aquí. Iremos viendo a ver qué tal sale esta última partida de la conquista del Capitolio. Bueno, pues lo dejo aquí. Un besito para todos y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao. Chao. Gracias.